Enemigos de la obra de Dios. Siempre, a través de los tiempos, la obra de Dios ha tenido sus enemigos. Gente que lleve la contraria, que quiera ver la obra de Dios destruida, dividida y deshecha. Pues no es nada nuevo. En Nehemiah 4, verso 7, relata la historia así. Pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice, se encolerizaron mucho. ¿Por qué tenían que encolerizarse? Si hay edificación, construcción, hay prosperidad, pero los enemigos de la obra de Dios siempre estarán así.